Música Cantaré Oh, oh, oh Del blue Distinto, del blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estallan el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue Distinto, del blue Felice Estaré en la azul Música 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 Y eso fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara en la azul Y de proviso Del lento rápido Me llevo Y mi chale a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh En el blue En el blue Distinto, del blue Feliz 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 De hecho por sueños para el cielo no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y mi chena volará en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Nel blu, dipinto de blu, feliz de estar en la azul Nel blu, dipinta de blu, feliz de estar en la azul Nel blu, dipinta de blu, feliz de estar en la azul Nel blu, dipinta mi blu Felice de estar en la su Nel blu, dipinta mi blu